Le faltaría sacar un buen diario para pelearnos con el día. Vamos a ver. ¿De quién me cuenta del diario? ¿Qué estamos? La primera página. Se va a llamar El Otro. Tiene un nombre, El Otro por El Otro y El Otro también por El Otro, que no son esos diarios. Y tiene, ahí no está Chichano, bueno, arriba. Y tal vez a fin de año lo sacamos. ¡Ay, qué bueno! En una ciudad como esta, tan hegemonizada en términos de medios gráficos por el diario El Día y por un diario tan espantoso como es el diario Hoy, y digo espantoso porque es un diario clasista, es un diario machista, es un diario discriminatorio, es un diario mal hecho, además, que es necesario tener otro diario. Entonces estamos pensando, bueno, justamente estamos trabajando con muchos otros compañeros en este otro diario que se llama justamente El Otro, en su doble lectura, El Otro, El Otro diferente a este tipo de periodismo, y El Otro porque creemos que estos años han sido años donde la comunicación más que nunca se juega en la posibilidad de encuentro con el otro, de reconocimiento, de sensibilidad con respecto al otro que somos nosotros, ¿no? Y bueno, esta idea, que esto que esbozó tan claramente, que dijo tan claramente la Presidenta de la Patria es El Otro, tiene que ver con algo que está hace muchísimos siglos en la condición humana, que es El Otro, El Otro, puede ser una amenaza a alguien al cual hay que maltratar o puede ser el reconocimiento de la dignidad propia también, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, no podemos adelantar mucho más porque estamos trabajando.